No he dejado de correr a todos lados No he dejado de buscarte aunque me haga daño No he dejado de encontrarle el sentido a lo que hago Loco corazón, ¿dónde me llevas? Deja de mandar en mi cabeza Que eres como un rock and roll He escrito a medias Mirar al frente, aunque sea de costado Despertar a la sombra de tu espalda Y distinguir que no es verdad En un domingo laboral Te echo de menos Aunque sea sin derecho Te echo de menos Vuelca la razón Se rinde mi cuerpo Trato de llenar todo tu hueco Y me he sentado a esperar A ver caer el tiempo Mirar al frente, aunque sea de costado Despertar a la sombra de tu espalda Y distinguir que no es verdad En un domingo laboral Te echo de menos Aunque sea sin derecho Te echo de menos En un domingo laboral Just a women Yungu 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 Gracias.